no porque tienen no no me voy a bajar porque me detiene porque vas a bajar y como le hagas tenemos que entrar a la base no porque a mi ni que yo fuera delincuente todos mis hijos te están viendo todos mis hijos te están viendo se me quieren bajar de carro porque le dijeron que yo de donde vengo vengo de la casa de levantarme dígame por qué oiga jefe dígame por qué vengo de levantarme de mi casa para que usted me agarre no no voy a ir me está atravesando el carro oiga porque me va a bajar si yo no soy nada vengo de mi casa dormido señor no voy a platicar señor atravesando el carro no voy a platicar yo soy un cero no me conoce voy a hablar con quien sea que me va a platicar que me va a platicar como ves aquí en galería en la pura esquina en galería en la pura esquina del centro no me importa él sabe que no no lo voy a hacer yo no tengo nada yo no tengo problemas usted viene usted viene señor con una decisión que no está bien tomada porque yo vengo de decir levantado yo me voy levantando a usted le dijeron una mentira si mi papá o alguien mentalmente usted puede ver señor yo me porto bien no ando con nadie más pero no está mal es que está mal que está mal con nadie más yo me voy a hablar que no es